El día no podía estar mejor para visitar el hermoso lago de Pátzcuaro. Aquí lo típico es realizar un paseo en lancha a la isla de Janitzio y sus alrededores. De las siete islas, esta es la más famosa y visitada, en parte por la gran estatua de Morelos en cuyo puño hay un mirador. Sus aguas albergan gran variedad de peces de consumo personal. Y apenas te acercas a la isla, los pescadores te hacen una demostración de pesca artesanal con redes de mariposa. Increíble. Sigamos navegando, es tiempo de conocer la isla de la media luna, Yunwen. Desde que llegas, esta isla y su maravillosa gente te ganan. Es una tradición aquí en la isla de Yunwen, que cuando llegan los visitantes, todos los niños salen y nos ofrecen flores, ¿verdad? Cada paso en la isla te ofrece bellos paisajes y escenas hermosamente cotidianas. Me encuentro con la bella Janet y con María Blanca, ellas me están ofreciendo los boquerones recién salidos del lago de Pátzcuaro, con jugo de limón y salsitas son la neta. Sigo en la isla de Yunwen, ahora estoy con Marisela y Guadalupe, ellas me están enseñando a hacer tortillas a mano, lo cual se ve muy sencillo, pero no creo que sea así. Vamos a ver, eso, 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 y ahora viene lo bueno, viene lo bueno. Eso, bravo. Esa es mi primera tortilla. Guadalupe me va a enseñar a usar el metate, que es esencial en la preparación de las tortillas y bueno, pues según vi, aquí. Una experiencia inolvidable compartir con estas grandes cocineras. Vean nada más la delicia que me acaba de preparar aquí Esmeralda. A ella le da pena hablar, pero bueno, este es un riquísimo mole con pollo. Entonces, vamos a disfrutarlo. Muchas gracias Esmeralda. No lo pienses más, ven a Yunwen y encuentra esta y otras delicias.